Necesitamos a David Rivera en el Congreso. Él luchará por las causas que nos unen. Es críticamente importante que nuestra comunidad elija a David Rivera como nuestro próximo congresista. Soy David Rivera. Han visto cómo mi oponente me ataca. A pesar de esas falsedades, continuaré mi campaña limpia, basada en ideas para mejorar nuestra economía y crear trabajos. Apruebo este mensaje y le pido su voto, porque confío que usted desea un congresista que luchará por nuestros mejores intereses con integridad y respeto. ¡Gracias!